El personal policial de la Lepotat Pucalpa junto a sus hijos y esposas adelantaron la Navidad y pasaron momentos agradables con chocolatada, almuerzo, regalos y música en el comedor de la base antidrogas, haciendo un alto a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en toda la región y alrededores. Como apreciamos en las imágenes, una mamá Nuela agregó a los niños con bailes y regalos en un intermedio del show. Los niños uno a uno recibieron sus regalos donados por la jefatura de la Dirandro y como siempre la Comunidad Cristiana of the Trail. Se dice que la Navidad es de los niños, sin embargo, las madres de estos trabajadores que luchan contra el tráfico ilícito de este estupefaciente recibieron sus respectivas canastas navideñas que apoyará a la economía de su hogar. El comandante de la Dirandro como jefe de este cuerpo policial, un homenaje a ellos por esta Navidad. Sí, también hemos querido dar un poco de alegría a los hijos del personal policial de la base antidrogas y por ello que hemos, el día de hoy, hemos organizado una tarde, una mañana y una tarde a la vez navideña. Vamos a compartir, o hemos compartido la chocolatada, un pequeño show de niños, entrega de regalos para cada uno de ellos, sorteo de canastas para los padres y finalmente vamos a compartir un gran almuerzo entre todos los asistentes acá en la base antidrogas. A poder compartir como hermanos que somos acá una gran familia policial que trabajamos juntos durante mucho tiempo. Un gran saludo a todos mis hermanos policías, no solamente de la región ucayales sino a nivel nacional. Sigamos adelante, nuestra labor es sacrificada, pero nosotros tenemos el deber para con nuestra sociedad. Yo mando un exclusivo saludo, que la pasen bien esta Navidad, que Dios bendiga los hogares de cada uno de ellos y que sigamos adelante. Muchas gracias.